Muchas gracias a Tele San Gil y al compañero que nos visita y que nos enaltece a Bello, Bello ciudad de progreso, es una ciudad de brazos abiertos para todo el país y para el mundo Yo trabajo en el departamento de comunicaciones y en socializar, trabajar para las comunidades Este monumento, como pueden observar, es un atado, llama un atado de ropa, o sea una sábana que contiene ropa que la llevaban a lavar y la lavaban en batea, en un arroyo, eso lo hacía la mamá de Marcos Fidel Suárez Gran hombre, presidente, gran hombre en la política y más en las letras, en la literatura colombiana fue un gran hombre para Colombia No, este es un homenaje que se le hace a Marcos Fidel Suárez y a la mamá de él, él era hijo natural y como decimos aquí en Antioquia fue criado con el producto de la lavada de la ropa que hacía la mamá para la demás gente Ahora ya el término cambió de lavadora a lavandera, lo que pasa es que las lavadoras no tienen corazón y las lavanderas eran solo almas, alma, alma, alma y corazón de madre Con el jabón y el agua que corría, cuando teníamos aguas todavía limpias y puras y cuando no habíamos acabado tanto con el medio ambiente como lo estamos haciendo ahora Aquí hay ríos cerca Aquí hay ríos y estamos ¿Las lavaban ellas? Ellas lavaban Ellas lavaban aquí en los ríos y en las quebradas y ahora el municipio de Bello está con el propósito de mejorar el medio ambiente y de tratar de recuperar toda esa naturaleza que nos está acabando como es los ríos que son las venas y la sangre de la naturaleza Bello vive de, aunque nadie lo crea y por pertenecer al área metropolitana Bello tiene ganadería, tiene agricultura, Bello es industrial y Bello ahora se está convirtiendo o se ha convertido en un gran centro motor del Valle Aburrá Mucho comercio, ahora tenemos clínicas, universidades, centros comerciales de gran envergadura y Bello es ciudad de progreso En el parque se tintea, se descansa El parque es, a pesar de Bello ser ya una ciudad grande ya el conservar su parque como parque pueblerino donde se toma café, se charla, se conversa y se disfruta de ahora de la nueva renovación del parque Santander Hay negocios, como le digo, se disfruta y se conversa que los bellanitas somos artistas, escritores, conversadores por naturaleza Bello es un territorio de paz, así la gente no crea pero Bello, yo creo que aquí tenemos un eslogan que, pues yo creo que nos vamos a tener que dar cuenta de él y es que Bello hay que conocerlo para quererlo quien conoce a Bello, seguro que lo va a querer por siempre Hay músicos ahí Hay músicos y el parque Bello es una fiesta es un lugar de recreación, de descanso y de muchas cosas agradables No, muchas gracias a ustedes por visitarnos y ya saben, en San Gil, en Santander y en todo el país Bello está con los brazos abiertos y los invitamos a que conozcan Bello y se den cuenta que Bello es ciudad de progreso y quien conoce a Bello, siempre amará a Bello How will we ever know if the love will ever grow Without trying, without trying And how will we ever see if we are meant to be It's terrifying, it's terrifying That we're meant to be That we're meant to be We are, we are We're meant to be We're meant to be